Él es Yender Jesús Parramarín, un joven de 20 años de edad de nacionalidad venezolana. Él hace tres meses tomó la fatal decisión de su vida y fue caer en las garras de la drogadicción. Hoy, después de tanto tiempo, dos patrulleras pertenecientes a la Policía Nacional lo rescataron y como un nuevo comienzo, se encontró con su madre, quien tenía el deseo de volver a abrazarlo. Usted no me fuera a ver, se encontraba así como estoy ahorita. Si ninguno de ellos me fuera, me ha ayudado el ñato que prestó su apoyo, principalmente el comandante aquí que también nos ha ayudado. Y ellas fueron mis dos ángeles. Ellas fueron mis dos ángeles, mamá, que yo venía caminando por la calle y me llamaron, me extendieron la mano. Policías que fueron y me gastaron de su plata, comía para que yo comiera y me dieron la oportunidad de hablar con usted. Hoy envió un consejo a esos jóvenes que toman malas decisiones. Y pues yo lo único que le doy consejo a esos jóvenes que si me están viendo, no se dejen llegar por las amistades, no se dejen llegar por amigos, por nada, porque qué amigos no hay. Amigos, mira, mamá y papá, los únicos. Porque cuando tú tienes, todas tus amistades van a estar encima tuyos, pero cuando tú no tengas, mamá, y miras a tu alrededor y no vas a ver a nadie. Las dos patrulleras, con su gesto de ayudar, narraron cómo fue darle un nuevo comienzo a Yender. Lo vimos y lo llamamos y le dijimos, ven, es que un pajarito nos dijo que tú querías salir de las calles y querías irte para una fundación. Y él me dijo, ay, ¿cómo así los pajaritos no hablan? Yo no estoy loco. Y bueno, entonces dijo, venga, pero sí me gusta, pero si me dejan ver, si mi hija ya nació, de pronto yo me animo y me voy para esa fundación que usted dice. Y lo dejamos conectarse a Facebook y él contactó con la familia, vio las fotos de su hija y dijo que realmente sí quería salir de estar en las calles. Y nos pidió que por favor lo ayudáramos. Hicimos todo el proceso, nos contactamos con su madre, con su padre y pues acá estamos. Este joven tiene una sola motivación y es su hija de 24 meses de nacida, a quien dispone como su nuevo futuro con su familia. Gracias.